Hacienda 21, el número de personas fallecidas por la tragedia de Tazajera Magdalena, informaron las autoridades municipales de Pueblo Viejo, municipio en cuya jurisdicción ocurrió el hecho. Lamentablemente, siete personas perecieron calcinadas en el lugar de los hechos el día del siniestro. Otras siete murieron en clínicas de Santa Marta y cinco en centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla. Uno más murió cuando era trasladado hacia Valledupar con quemaduras en el 96% de su cuerpo y un tercero en el hospital Julio Méndez Bareneche. Familiares de los heridos se trasladaron hacia las ciudades donde estos permanecen internados, mientras las autoridades locales tratan de coordinar el hospedaje temporal de estas personas. Están llamándolos también psicosocialmente con la ayuda de psicólogos que están llamándolos desde la ciudad de Santa Marta para hacer acompañamiento. Y también, algo muy importante, el estar aquí con ellos y decirles que no están solos, que los estamos acompañando en este duro momento. Los familiares de los quemados y fallecidos en esta tragedia pidieron al Gobierno Nacional ayudas humanitarias para afrontar este trance, debido a que la mayoría son de escasos recursos y viven de la informalidad. Al menos 10 heridos de alta complejidad han sido remitidos hacia la ciudad de Bogotá. Siete de ellos ingresaron al Hospital Simón Bolívar, de los cuales dos están en UCI con quemaduras extensas en gran parte de su cuerpo. Se trata de siete pacientes adultos jóvenes, el mayor de 35 años, que ingresan a la unidad con quemaduras extensas y profundas, la mayoría de ellos con lesión de vía aérea, algunos sin soporte ventilatorio, que requieren un manejo multidisciplinario altamente especializado porque inclusive tienen una sospecha de COVID. En este momento ya se está haciendo toda la reanimación clínica por parte de cuidado intensivo y pasaremos también a iniciar, en el momento en que estos pacientes ya estén completamente estables, en la medida de lo posible, para iniciar el tratamiento quirúrgico. En Santa Marta, los familiares de los fallecidos esperan que Medicina Legal dé a conocer cuál será el procedimiento para identificar los que no pudieron ser reconocidos. En el municipio de Pueblo Viejo se declaró 15 días de duelo por esta tragedia que ya ha cobrado 21 vidas.